Y Cota, el vocablo que hace referencia al lugar de las lagunas que se encuentran alrededor del pueblo. Así es, ahí están entonces los hijos del pueblo de Parinacota. Ahí se vienen con esa clásica parina, ese flamenco de los Andes, de las alturas. Recordamos también parte de sus tradiciones y costumbres, donde se celebra también el Marataca. El cambio del nuevo ciclo que se realiza cada 21 de junio en el Pucar Ancestral del Pueblo. Así es, en el Machacmara, Marataca, nuevo ciclo. Ahí estamos todos en Parinacota. ¡Vamos! ¡Las Palmas, vamos! Vamos cantando, bailando, alegrando al público. Hijos del pueblo de Parinacota. Saludamos a la familia Blanco Poma y familia Terán También queremos recordar a nuestros abuelos A nuestros achachilas Quienes en vida entregaron alme corazón por su pueblo A doña Florentina Poma Blanco y al señor Rosento Se siente, se goza, Barinacota Y el aplauso del público, vamos Arica, haciendo palmas, eso Saludamos a su ñuta, la señorita Niful Ramírez Y su chinga, Carlos Chalco Barco musical, Tarqueros Volcanes Se siente, se goza, Barinacota Saludamos a los fundadores de esta agrupación A don Juan Terán Calle, la señora Leocadia Sosa Hijas y nietas quienes inician la historia de hijos de Barinacota Así es señores, se vinieron con todos nuestros hermanos hijos de Barinacota Y con el emblema de los Andes Con esa huipala gigante señores Ahí están también con su chisguete Ahí están Llamando la lluvia con esa agüita Mirá que hermoso Rolando Esa huipala gigante Así es Ese emblema que cada vez está más presente En nuestros pueblos ¡Vamos a esos pepinos! Ese pepino, ¿eh? Está armado ese pepino Con su pistola de agua Saludamos a su presidente, el señor Martín Blanco Secretaria Evelyn Sabella Primer director, Leonel Terán Y segundo director, Roberto Peña Ahí se lo vamos también a Ayuta 2023 Y su Inca Vamos, Nicole Vamos, Carlos Vamos, Carlitos Vamos, Nicole Ramírez Vamos, hijos del pueblo de Barinacota Haciendo doblete Ese triplete, señores Cantando, bailando Es la alegría de los pueblos Como dice la canción Vamos, vamos Cuál y una cota Cómo suenan esas tarcas Ahí están cantando su canción Vamos Contagiando de alegría al público Vamos Allá están los pepinos Más prendidos Vamos, Parinacota Un pueblo que se siente orgulloso De ser parte de estas tierras Donde llueve Donde llueve Graniza Y hace mucho frío Existe la altura Pero aún sigue vivo por sus descendientes Que luchan día a día Que luchan día a día Por el amor a sus raíces El aplauso para Barinacota Señores Este pueblo Más de 4.000 metros Sobre el nivel del mar Vamos el público A ver ¿Dónde están las palmas Del público de Arica? Eso Fuerte las palmas Arica Esa apretadita Eso Y nos vamos A la ronda A la ronda Todos juntos Tomaditos de la mano Eso ¿Dónde están las palmas ¿Dónde están las palmas ?